Iniciamos la información contándoles que este pasado lunes le rindieron honores a dos fundadores de la Policía Nacional en la delegación de este municipio de Ciuna. Veamos esta nota. Miembros del Consejo de la Policía Nacional en el Triángulo Minero, en honor a los 43 años de fundación de la institución del orden público, rindió homenaje a dos comisionados, quienes han sido fundadores de la Policía Nacional. Para nosotros es una alegría, es una satisfacción saber que la Policía Nacional continúa firme, trabajando, sirviendo a nuestro pueblo, cuidando a nuestro pueblo. Para nosotros es una alegría también estar con los compañeros del Consejo que nos han ofrecido este homenaje a nosotros como fundadores de la Policía. Y nos hace recordar y retocer, como decimos, 40 años atrás, 43 años atrás. Significa mucho para Pedro Rodríguez como persona, porque la realidad de las cosas es que mucho, mucho que recordar, mucho que hacer. 43 años. Cualquier persona diría que pasan rápido, pero 43 años, son 43 años. Llegué a la policía sandinista en aquel momento cuando tenía escasos 17 años. Ya hoy soy adulto. Entonces toda mi vida he estado aquí y primero le doy gracias a la revolución, porque si no fuera por ella tengan la plena seguridad que no estuviéramos donde estoy, porque nunca puedo olvidar mis orígenes de donde vengo, del campo, de trabajar al machete, de trabajar con ganado, de trabajar en el ingenio. Cuando ingreso a la revolución yo recuerdo que lo primero que dije es, cuando ingreso a la policía es, yo tengo que buscar cómo trabajar porque tengo que ayudar a mi mamá, madre soltera de ocho hijos. Los comisionados agradecieron el haber formado parte de esta magna institución. En mi caso estuve 35 años en la Policía Nacional y hacer esta regresión nos recuerda cuando nacimos aquí, precisamente en agosto, porque nos comenzamos a organizar en agosto de 1979, a finales de agosto. Ya el 5 de septiembre es que ya se pasa a la creación institucionalizada, la policía que es institucionalizada el 5 de septiembre, el 5 de septiembre que es institucionalizada la Policía Nacional, pero nosotros veníamos dándole forma a todo esto en el mes de agosto. Y 43 años, pues no, no son fácil, más de cuatro décadas. Pero aquí estamos sirviendo a nuestro pueblo, trabajando, sabiendo que ser policía no es fácil, requiere de mucho compromiso, de mucho sacrificio, como lo hacen nuestros hermanos y hermanos de la policía, para garantizar la seguridad y la estabilidad de este país. Me sorprendido, porque en 43 años de ser policía, siempre el acto que nos hacen las jefaturas, el acto en Managua, que ahora vamos a participar también, pero en el Consejo, que el Consejo de la Policía y la parte política haga un homenaje a un fundador o a dos fundadores como hoy, nunca lo había tenido. Con imágenes de Árgel Hernández para RUSTV, Yindriska, Mayorga.